Música Habitantes del sector Las Casitas de Guasimal hicieron un llamado al Ejecutivo Municipal para que sean asfaltadas y reparadas las calles y avenidas del sector. Sostienen que los transportistas han comunicado que dejarán de prestar el servicio a transporte público por las condiciones de las vías. La gente se ve bastante preocupada porque ahorita llegan las lluvias y los niños de nosotros van a volver a pasar trabajo porque ellos cada vez que llueve salen con bolsa plástica a recibir sus clases a distintas partes de la ciudad. Eso nos parece bastante preocupante más que aparte de eso siempre con las lluvias vienen las enfermedades y nosotros acarreamos con todo ese tipo de enfermedades en nuestra comunidad. Por su parte los transportistas se unieron a la petición de los vecinos del sector Las Casitas para que sean condicionadas las vías de acceso. Se le hace un llamado en nombre del sector transporte y de la comunidad a la alcaldía de Girardot para que tome cartas en el asunto sobre la vialidad en esta calle bien sea con el reconejo que están sacando de las principales avenidas de Maracay o en su defecto el Riplio para que la comunidad no vaya a sufrir un caos para salir de sus hogares en el día a día a la llegada del invierno. Esperan que sea resuelta esta situación lo antes posible pues temen que esta problemática empeore por las temporadas de lluvias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!